Muy buenas gente de Youtube, aquí Echo Shuriketa en un nuevo gameplay de Minecraft para la Play 3 y de fondo tenéis un gameplay así un poco haciendo el canelo por el pack de texturas de Halloween así que os lo dejo para vuestro entretenimiento y hoy quería comentaros dos cositas la primera muchas gracias ya que ya sois 200 personas las que estáis ahí sentadas viéndome a través de la pantalla así que muchísimas gracias, alguno me pidió el especial tanto por comentarios como por mensajes en la Play así que haré un especial, lo que pasa que es probable que lo tengáis ya para el año que viene es decir dentro de dos semanitas que es año nuevo pero bueno aún así espero que os guste porque lo estoy preparando y creo que va a quedar muy chulo así que nada muchas gracias y luego también la segunda cosa que quería comentar es que este fin de semana iba a echar unas partiditas con vosotros a los juegos del hambre en Minecraft de la Play 3 como lo estáis oyendo he creado un mundo con ayuda de algún amigo y con los suscriptores pero bueno también he estado yo mis horitas construyéndolo para que podamos jugar a unos juegos del hambre entonces yo pensaba jugar este sábado a las 4 de la tarde hora española entre las 4 y las 5 creo que en esa hora da tiempo a echar bastantes partiditas si no, si veo que se alargan pues quizás esté también hasta las 6 de la tarde y como digo esto es hora española así que para los países de Latinoamérica creo que no os pilla mal, creo que es calcular dependiendo de donde estéis un poquito las horas yo ya os digo que me empezaré a conectar a las 16 horas así que allí pues son 4, 5 como mucho creo que son 6 horas de diferencia si no me equivoco pues más o menos miradlo porque creo que os pilla para las 11 de la mañana 11, 12 creo que no es mala hora antes de comer para los que sean españoles pues ya sabéis a las 4 de la tarde justo mientras estéis en la hora de la siesta pues os conectáis para echar unas partiditas y pues quería comentar lo siguiente en cuanto a reglas no porque yo espero que os conectéis bastantes entonces lo que voy a hacer es que ahora mismo no recuerdo muy bien cuantos jugadores pueden estar a la vez en un mismo mundo en el de la play 3 entonces si veo que hay mucha gente yo la partida la voy a hacer por invitación así que todos los que queréis jugar eso cuando esté conectada con que me enviéis un mensaje de quiero jugar o invítame o algo de los juegos del hambre con que me mandéis un mensaje basta por favor no me pedéis tampoco la feed de mensajes en la play que con un mensaje yo me entero y entonces lo que voy a ir haciendo es cuando la partida esté lista os voy a ir invitando para que entréis en el mundo así que con calma que yo os enviaré la invitación a todos desde luego no os odio a ninguno así que no tengo motivos para no dejaros jugar conmigo y lo que os iba a decir es que si veo que hay mucha gente pues que tengáis paciencia porque si veo que no entramos todos en el mundo lo que voy a hacer es varias partidas entonces como son por invitación juego con vosotros y si hay más invitaciones pues echo a los que hayan ya jugado conmigo e invito a los que estaban esperando así que de esta forma creo que pues podremos jugar todos y espero que lo disfrutéis pero también es cierto que el problema de jugar en la play es que no es como en el ordenador entonces las reglas que sí que os quiero poner es que obviamente si te mueres no intentéis volver a jugar para jorobar al resto de jugadores vale simplemente esperáis a que se termine la partida y luego al entrar en el mundo pues no empezará la partida directamente pero bueno eso ya hablaré yo que me pondré el micro y tal para comentaros cosillas antes de empezar la partida y nada simplemente pues espero que eso que respetéis ya que no os puedo echar de la partida ni os puedo prohibir matar después de que os hayan matado pero bueno espero que todos juguéis de manera correcta y nada simplemente es eso os espero el sábado y hasta la próxima chao chao